Luego de que en repetidas ocasiones los tablajeros han solicitado una mesa de negociación con el presidente municipal Antonio Sacre, este martes le entregaron un oficio a la Secretaría Municipal, en donde piden una mesa de negociación y de no ser positiva la respuesta, realizarán algunas acciones. Así lo informó el dirigente de los carniceros, José Yescas Pérez. Nuestros negocios deben tener carne y van a tener carne, no sé cómo, pero nosotros estamos pagando renta, nosotros pagamos la luz, el teléfono, gastos de familia, y quién va a responder por nosotros, aparte de la plantilla de gente que tenemos sin trabajar. La verdad yo creo que la autoridad debe de poner atención a esto. No es nuestro deseo provocar alguna acción que perjudique a otros, porque esa no es nuestra manera de trabajar. Pero en este caso ya se le está entregando un oficio donde nuevamente se solicita la audiencia. No lo han hecho de una forma y pensamos que en la otra probablemente sea el resultado del mismo. Pero ya el tiempo ya nos está exigiendo tomar acción y lo que sucede es totalmente, totalmente bajo la responsabilidad de la autoridad que tiene la obligación de atendernos. Y está muy próximo a que tomemos acciones. No puedo decir qué día, qué hora, pero los efectos se van a sentir en cuanto nosotros consensemos y tomemos decisiones. Pero aquí hay un inmediato responsable. Todo lo que venga a pasar va bajo la responsabilidad del presidente Sacre. Que quede claro, no es amenaza, pero exigimos como ciudadanos el derecho al trabajo. Se nos está violentando el derecho del consumidor de elegir lo que quiere y todavía privarnos del derecho a ejercer nuestro oficio de carnicero. Creo que ya se está llegando al límite. Por eso hoy, una vez más, y a través de este medio, hacemos directamente responsable de lo que venga a suceder como consecuencia de esta cerrazón, al señor presidente Antonio Sáquez Rangel. Comentó que las autoridades le están coartando el derecho al consumidor de elegir la carne que quiera. Además de que también le están quitando el derecho de trabajar esto al querer cerrar el rastro de Aldama. Y es que su oficio, en donde piden una mesa de diálogo, lo presentaron este martes debido a que el lunes tendrían una reunión. Sin embargo, no se concretó. Por lo tanto, decidieron dar una oportunidad más y así no accionar. Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo.